Con su permiso, presidente y compañeras de la mesa directiva. Aquí vamos otra vez con esta oposición que no entiende, que no entiende. Y bueno, de los pocos negocios que deja el 100% de ganancias al primer mes, pues creo que únicamente el lavado de dinero, ¿no? Por eso entiendo muy bien que aquí tengan claridad y se quejen. Llevan cuatro años diciendo que las y los senadores de Morena somos serviles y que obedecemos al autoritarismo. Es esa misma oposición que cree que por decirnos serviles vamos a darle la espalda al pueblo de México. Eso no va a pasar. Como dije en tribuna hace unos meses, México está destinado a recuperar su grandeza y a ser una nación con una de las mejores y más fuertes economías del planeta. Por ejemplo, el franco suizo y el peso mexicano son las dos únicas monedas que han ganado terreno frente al dólar con 1.10% en 2022 con respecto al 2018. Por el contrario, están las monedas como la libre esterlina que perdió 14.20% o el euro que perdió 15.50%. En el caso de la gasolina, la oposición pregunta a gritos ¿Y por qué no ha bajado aún más la gasolina? Imagínense, en los sexenios de Calderón y de Peña, la inflación fue del 6.5% en promedio y el diésel es el combustible más utilizado para la transportación de todo tipo de productos desde alimentos hasta materiales de construcción. Es decir, que si sube el costo del diésel, sube el costo del producto que transportan. Este aumentó un 90% su precio, pasando de 11.2 pesos a 24.1 pesos. Y con el presidente López Obrador, con la inflación actual que es de 8.7%, saliendo de la peor pandemia de nuestros tiempos, con una guerra entre Rusia y Ucrania, el diésel disminuyó un 7%, teniendo un costo promedio de 23.6 pesos el litro. En el caso de la energía, la oposición se queja y pregunta ¿Por qué no ha bajado el costo de la energía? ¿Será porque hace apenas dos meses le dieron palo a la acción de inconstitucionalidad presentada para combatir la reforma que aprobamos en 2021? En esa histórica sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se comprobó que hubo un fraude a la ley, además de los contratos leoninos con Odebrecht e Iberdrola. Se comprobó lo que siempre dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que estaban haciendo negocios sucios con las energías limpias.